Ojalá que nunca pare el día y de sonar pa' que siga el baile Pa' que siga el baile Pa' que siga el baile Un movimiento Un movimiento Un movimiento Un movimiento Un movimiento Un movimiento Tengo un flow grabón, a mí me llaman el duvete Pa' la concha de su madre Y lo fijo al garete Boludo Yo si que reparto fuete Tu flow me suena mucho Pa' mi que es de juguete Esto si la rompe y ustedes lo pidieron Esto suena en los tetos también en los cumbieros Esto si la rompe y ustedes lo pidieron Esto suena en los tetos también en los cumbieros Mi música te causa movimiento involuntario De lunes a domingo se vuelve necesario Y cuando yo me encanta Ella también es Un buen estibito y ella se va pa' que la vean Cantacito, cantacito, cantacito Cantacito, quítate la ropa La chica esto es una März Cantacito, harta, harta, harta decacito Mueve temomina esta que me pone crazy Correnodón, fili, fili, correnodón, fili, fili, plata que se re... Correnodón, fili, fili, correnodón, fili, fili, plata que se re... ¡Eeeeh! Ahí miren que llegó! Cachateo, 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 cachateo Mientras fuma le quito la ropa y le doy coima Le quito la ropa, le quito la ropa 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 Toma, 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 cuente pa' tu culo Yo tengo la crema pa' tu piquilla Cuente cuando culo, culo, cuente cuando culo, culo Yo tengo la crema pa' tu piquilla Rayan Mix Nosotros somos el dúo sobrenatural Rayan DJ, rompiendo el ritmo El Bracha